Dentro de las funciones y misionalidad del Cuerpo de Bomberos, tenemos la protección del medio ambiente. Es por ello que hemos realizado algunas campañas y hemos logrado también que se articulen algunas acciones para que se pueda lograr esta protección. Es así que con nuestro bombero honorario, Henry Sánchez Pardo, se va a iniciar también este apoyo para las campañas que él realiza a nivel nacional y de igual manera los programas que se realizaron aquí en el municipio de Ipiales. Por otra parte, vamos a participar también dentro de la formación que por parte de la Alcaldía Municipal de Ipiales se ha realizado con referencia a la protección de las abejas, quienes son muy importantes en nuestros ecosistemas y de nuestra parte hemos logrado realizar alguna formación, hemos adquirido algunos equipos con la Secretaría de Medio Ambiente y de igual manera vamos a fortalecer este tema. Vamos a hablar un poquito acerca de las labores que ustedes tienen que hacer porque primero que no es una labor misional de los bomberos el rescate de las abejas y eso hay que tenerlo claro y sin embargo la comunidad no lo sabe y eso hace que haya un prejuicio muy grande contra el cuerpo de bomberos. ¡Gracias!